Sólo tú no enciendes mi pasión hasta quitarme la razón. Mujer, mujer, por ti puedo enloquecer. Sólo tú eres el alma de mi vida, si me abandonas ¿qué será de mí? Volverá a quedar mi piel dormida. Antes de ser mía, ya te quería. Hoy te quiero, te quiero más todavía. Sólo tú. 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 Tú.